Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La vida de Jeanine Añez depende de la CIDH, según su abogado. Cumple seis meses en prisión preventiva y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía no ha respondido el pedido de medidas cautelares. Uno de sus abogados alerta sobre el crítico deterioro de la salud de su defendida y asegura que la expresidenta interina de Bolivia podría irse si sigue en prisión. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Añez impugna la sanción de tres días sin visitas por su estado de salud cuando apenas se sostiene en pie. Ha impugnado este miércoles la sanción emitida ayer miércoles en su contra que le impedirá recibir visitas durante tres días por no asistir a una audiencia al criticar que la obligan a bajar y subir escaleras cuando apenas se sostiene en pie con ayuda. Recuerde también que este canal apoya 100% al pueblo boliviano. Estamos con ustedes y siempre pendientes a sus comentarios. No olviden compartir también esta información para que llegue a más personas. El régimen penitenciario de La Paz ha sancionado a Añez por haber obstaculizado la audiencia al no asistir sin justificación. Añez había pedido no asistir a la audiencia al no encontrarse bien por motivos de salud, si bien una revisión no concluyó que la expresidenta se encontraba estable y podía acudir a la cita. La expresidenta es castigada dentro de la cárcel sin que valga su vida ni su inocencia. Así ha criticado en ese sentido su defensa este miércoles a través de la red social Twitter. Aunque no podrá recibir visitas en tres días, sí que podrán tener acceso a ellas sus abogados y los médicos, según las autoridades penitenciarias bolivianas. Añez se encuentra encarcelada, acusada de distintos delitos por su rol en el marco de la crisis post-electoral de 2019. En su etapa en prisión ha sufrido distintos problemas de salud, mientras que la Fiscalía ha pedido otros seis meses de cárcel para la exmandataria. ¿Qué opinan de esta información? Le invito a que se quede hasta el final del video porque hay información importante para usted. Recuerde dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Muy bien, a ver, comencemos con este tema de lo que se espera en las próximas horas. Podría ser una decisión que se tome desde la CIDH, que puede ser una decisión que avale el proceso que se está llevando adelante en cuanto al tratamiento, me refiero, de la expresidenta en el centro de detención preventiva que tiene, en la cárcel de Miraflores, o que las medidas cautelares se puedan activar. Hay de dos aguas y esa definición se tendrá que tomar en las próximas horas. ¿Qué espera la oposición? Para nosotros, Jorge, es fundamental tener como punto de partida el informe que ha emitido el grupo de expertos, el grupo interdisciplinario de expertos, en el cual refiere que se han cometido vulneraciones a los derechos humanos, tanto en el gobierno transitorio como anteriormente en los años de Evo Morales. Y estas vulneraciones a los derechos humanos tienen como origen la candidatura a la postulación ilegal desde el 2014 del señor Evo Morales, cuando pisotó la constitución, cuando nuevamente accede a una tercera postulación. Y, por supuesto, esto se da también, se confirma esta vulneración a los derechos humanos, esta crisis social y política que hemos vivido en el 2019, cuando se desconocen los resultados del 2016. Por supuesto que esto ha generado el vacío de poder, esa crisis social y política que nosotros hemos vivido en el 2019 y que pues ha dado origen a un gobierno transitorio, a un gobierno además que ha sido parte de una, luego de una activación de una sucesión constitucional y que hoy pues estamos viendo que no se están respetando las garantías ni los derechos humanos. En aquel momento el movimiento socialismo era amigo de Almagro, hablaba de los tratados internacionales, de los organismos internacionales, pero hoy vemos que no se está respetando aquello. Nosotros esperamos que, por supuesto, y lo habíamos manifestado hasta en su momento, que se debe con carácter previo renovar, reconducir todo lo que tiene que ver con los operadores de justicia, pero también con todo el órgano judicial, porque hoy, y también lo ratificaba el informe del grupo de expertos, que no hay una independencia de poderes y que con carácter previo a cualquier medida debe principalmente renovarse, repito, tanto el órgano judicial en su conjunto así como los operadores. No, entonces nosotros entendemos que además Bolivia, al ser signatario de tratados internacionales que están ratificados por el artículo 410 de nuestra constitución y forman parte del bloque de constitucionalidad, lo supuesto que esperamos que se apliquen estas medidas cautelares y la expresidenta pueda defenderse en libertad, pero que también sea parte de un juicio de responsabilidad hacia el señor Evo Morales. Bien, muchísimas gracias. La posición del diputado Valderas de Comunidad Ciudadana. Diputado Jauregui, ¿cómo espera, qué espera en realidad el movimiento al socialismo de lo que vaya a definir la CIDH sobre esta solicitud de medidas cautelares? Bueno, buenas noches, Jorge. No puedo desaprovechar la oportunidad para saludar al glorioso pueblo Chabambino por sus 211 años, de aquella gesta heroica. Bueno, Jorge, no podemos hacer malabarismos con los contenidos del grupo de expertos internacionales. En su página 27, con mucha precisión, señala las condiciones en las cuales la señora Áñez ingresa al gobierno y hace una relación de acontecimientos y hace una relación de contenidos jurídicos que no habrían sido cumplidos a objeto de que la señora Áñez pueda asumir la primera magistratura de nuestro estado plurinacional. De ninguna manera existe la palabra de con condición previa tenga que reestructurarse la justicia. Lo que señala es que deben hacerse los ajustes estructurales dentro de la administración de justicia, pero no dice de manera previa, cumplan esto para que luego se inician los juicios de responsabilidad. Eso es un componente que viene de nuestro colega diputado. De ninguna manera es el contenido. Pero vayamos a lo que se espera del reclamo o de la pretensión que hizo la señora Áñez en la solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nosotros como estado boliviano hicimos la correspondiente de presentación en el plazo pertinente que había señalado la Comisión Interamericana y no se hizo otra cosa que hacer conocer las condiciones en las cuales se encuentra la señora Áñez. La señora Áñez lo que señala es que estuviera en riesgo su vida, su salud, de que no se estuvieran respetando sus derechos y se ha demostrado a través de los medios de comunicación, a través de las visitas que se han realizado no solamente por la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos Humanos que mi persona preside, sino también por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras instancias también involucradas al tema de derechos humanos que evidenciaron las condiciones de privilegio que tienen las señoráñez. Nosotros hemos evidenciado, Jorge, que no existe vulneración en su detención preventiva de los derechos humanos. Y hemos evidenciado que incluso existen privilegios. En consecuencia, esperamos que la Comisión de Derechos Humanos, digo, la CIDH, pueda hacer una evaluación de todo lo que se haya emitido para que, bueno, puedan determinar lo que en derecho corresponde. Y nosotros creemos lo que en derecho corresponde es que la señora Áñez pueda seguir en una detención preventiva, porque no se puede olvidar las condiciones en las cuales también ha sido detenida. Las condiciones en las cuales ha informado en su momento el ministro de Gobierno, la señora Áñez estaba en preparativos para poder alejarse del país y, en consecuencia, no estar presente en el proceso investigativo, tal cual ha sucedido con el señor Murillo, con el señor López, que tres días antes de la posesión de Luis Atacora, el 8 de noviembre, el 5 de noviembre, el ciudadano López, ex ministro de Defensa, ya se estaba alejando de nuestro Estado plurinacional. En consecuencia, obviamente no estaba aportando en el proceso investigativo una serie de ilícitos que se cometieron. Aquí no solamente vamos a hablar de los acontecimientos posteriores o previos al 12 de noviembre de la gestión de 2019, sino también tenemos que hablar de los actos administrativos. Y en este momento, la bancada de oposición de Comunidad Ciudadana y de Cremos debe acompañar esos procesos investigativos porque de por medio existe, por ejemplo, con el caso de adquisición de gases lacrimógenos sobre pesos de 2.3 millones de dólares. Se ha instrumentalizado la administración del gabinete ministerial. ¿Para qué? Para aprobar decretos supremos que les permitan cometer delitos. Y estos delitos en este momento están siendo objeto de investigación y en su momento seguramente van a ser sancionados en los estrados judiciales del Estado americano.